¡Ay, que empieza la Bundesliga! Y no mire, Pater, Espíritu y Santi hemos venido a santificar y a reventar la Bayern Liga, chicos. ¿Ven posible ganar una Bayern Liga con el Bayern Leverkusen, el Bayern humilde? Pónganlo en comentarios, sí o no. El debut de Van Posten en la Champions League, chicos. Recomendaciones, chicos. ¿Qué tal estás, perro? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este, tu canal. Bueno, tu canal no, es mío. ¿Qué pasa? Lleva mi nombre, no el tuyo. Me he puesto muy nervioso, ¿por qué? Porque estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores y no sé si decir ya... ¡Oh! ¡Te la comiste! Y ya está, ya no voy a gemir más en todo el vídeo, se lo prometo. Palabrita del niño Jesús. No sé por qué empezamos a hacer el gemido y por qué le gusta tanto el gemido, de verdad, eh. Estamos a menos de 300, 400 suscriptores de los 100K. Si cuando suba este vídeo hemos llegado, no sé qué haré. No sé si decir que te suscribas o no te suscribas para llegar a los 100K, porque no sé si hemos llegado ya o no hemos llegado, pero por favor, suscríbete y dale al like. Ya que estamos en los 100.000, ¿por qué no los 100.000 1? Y luego los 100.000 2, y luego los 100.000 3, luego los 100.000 4, luego los 100.000 5, por el culo. Sin rimas en este canal. No quiero rimas en este canal. Enfocado en el modo carrera. Acabamos de fichar por el Bayern Leverkusen. Tenemos una misión. Destrozar la Bayern Liga. Destrozar al Borussia Dortmund. Y destrozar también a Xavi Alonso. Yo quiero que Xavi Alonso le ponga una sanción ejemplar a Van Posten por jugar desnudo en la Bundesliga. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Empieza una nueva era. Ahora mismo somos el jugador de la temporada de la Liga. Nos han dado un premio. Yo creía que era el de Ves. Yo creía que era el Balón de Oro. Me habéis dicho todos que no era nada. Como siempre, la gente que no ha conseguido nada, que no es exitosa en su vida, restando méritos a Van Posten. Se está abriendo un camino. Un camino que todos los descendientes de Sambu Galicia y el propio Sambu Galicia ya tenían abierto porque ya eran absolutas leyendas antes de empezar. Este pibe está luchando contra el fútbol árabe. Está luchando contra equipos que se quedan pequeños para su nivel. Y ahora es momento de seguir callando bocas. Van Posten, cada día te quiero más. Dale al like y suscríbete si tú también eres Team Van Posten, el pibe holandés al que no le regalaron nada y que está luchando y destrozando récords. Y ya está, vamos directamente a por el consejito del día. Si tienes hambre, te voy a pasar un truco para que no tengas más hambre. En el momento en el que te entre hambre, empieza a vomitar. Y una vez que vomites, lo metes todo un cuanquito y tienes comida infinita gratis. En el momento en el que te vuelva a entrar hambre, vuelves a vomitar otra vez y tienes otra vez comida. Cada vez tendrá un sabor diferente. Cada vez será una experiencia nueva. Los chefs profesionales te cobrarían muchísimo dinero por probar ese menú de sensaciones. Esa sinfonía de sabores y de sentidos que vas a degustar con tus papilas gustativas. Por favor, vomita. Es mi consejo. Acabo de terminar con el hambre en todo el mundo. Acabo de terminar con el hambre en el mundo. ¿Es este tu ídolo? ¿El mío no? Carrera de jugador, Van Posten, Bayern Leverkusen, 83 de media. A por él. 5 estrellas de valoración en Leverkusen. Por fin estamos en un equipo a nuestra altura. Recomendaciones. De momento nada. Tiene menos valoración el tonto Juan Espursito Caliente, chicos. El tonto Juan Espursito Caliente tiene solo 4 y media. Estamos en un club mejor que el Bayern Leverkusen. Me parto la polla. De hecho, el sueldo que tenemos ahora mismo en el Bayern Leverkusen de 55.000 es mayor que el que nos darían en el tonto Juan, que es 34.125. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Actividades. Reunirse con excompañeros. Puntos de altruista. Perfecto. Y me habéis dicho también que hagan los entrenamientos de altruista. Así que os hago caso, ya sabéis. Leo todos los comentarios. Te estoy leyendo ahora mismo. Pórtate bien. Estrenamos bambas nuevas. Nos ponemos bambitas nuevas y look nuevo para nuestro nuevo equipo. Que nos gusta una buena barbería latina de confianza. Vamos a por ello. Tenemos que decir peinado nuevo, chicos. De momento no ha llegado la etapa fumaporros de Van Posten, así que las rastas quedan descartadas. Pero miren cómo nos van a quedar. Va a ser de locos esto. Tremenda facha, chaval. Sí, 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 sí. Algunos me habéis dicho que Van Posten no es el personaje más carismático, pero sí que es el más guapo de todos, ¿eh? Cuidadito barba. Somos hombre ya, ¿eh? Botas y accesorios. Tenemos patrocinio firmado con Nike. Así que las botas tienen que ser Nike, a no ser de que venga Didas y nos dé muchísimo dinero. Ganaron las rositas, banda. Así que nos quedamos con las rosas. Nos quitamos también lo del brazo, el vendaje o les gusta el vendaje. En la derecha yo creo que me vola más con la guerrera. Ahora tenemos que hacer los entrenos también, que los vamos a poner ya directamente de altruista. Hostia, es muy bueno, ¿no? ¡Buenísimo! Estaré matando todos en el azul. Eso es precioso, ¿no? ¡Qué buena! Me la pela. Día de partido. Debut del Palos. Se viene. ¿Por quién salimos? Por Darwin Núñez. De coña. Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! Si llego a meter eso de primeras, quiero ya el brazalete de capitán. Creo que esta temporada va a ser muy bonita en el Evercussen, chicos, ¿eh? Vamos a llamar la atención de equipardos. Mira, es que no les tengo que pedir casi la pelota. Pero, ¿por qué no le dispara? ¡Ay, si me la das antes, perro de raza! Que eres un perro malo. Toma. Te doblo. No fuera juego, ¿eh? ¡Joder, Palos! ¡Joder, Palos! Confío en ti, Palos. Dale. Dale sin miedo a nadie, Palos. ¿Quién entra? ¿Quién viene? No la quiso nadie. Mira que vamos a entrar a los centros, chicos. Pues nada. Buenísima. Buenísima. Mira qué clase. ¡Boo! Rompimos la pelota. ¡Dámela! ¡Buena! 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 ¡Bamposten! ¡Sí! ¡Estamos! Aunque digan que soy un bandolero donde voy, por fin estamos en un club a nuestra altura, chicos. Pañeros que te la devuelven a la primera, que se desmarcan, que entienden los pases, que entiende todo. ¡Increíble! Dentro del área. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Y qué quieres? Aunque sea dentro del área. Samu, yo siempre te veía antes a diario. ¿Y por qué ahora no, Joss? ¿Llegamos? ¿Llegamos? Nah, este pibe es Ronaldinho Prime. Vale, 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 vale. Activamos, 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 activamos a Bamposten. Activamos a Bamposten. ¿Quién la quiere? ¡Qué buena! ¡Qué buena, Bamposten! ¡Mira! ¡Mira, Pa! ¡Me vuelvo loco, tú! ¡Calvo! ¡Calvo! Y además le das con la mano. ¡Calvo! Si eres calvo no puedes protestar. Es ley del fútbol. Es como el que la tiraba por ella. ¡Ay, chicos! No tiramos los penales y me ponen de lateral derecho. Ya empezamos. Gol de Morata, chicos. Vamos a ganar la Champions con Morata. La vamos a ganar en nivel leyenda. Y estoy de lateral derecho. Es acojonante, ¿eh? Ahora fumo un porro Xavi Alonso, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Así es el fútbol Amsterdam. Lo del lateral también le pasó a Galinho en el Manchester City, ¿verdad? No me volví loco yo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Doblo, doblo, doblo! ¡Soy el rayo McQueen! ¡Soy la velocidad! Con la chorra afuera, chicos. Vamos con la chorra afuera. Me van a sancionar por ir desnudo. Me abro más a bandita. Esa es. ¿Quién la quiere? ¿Quién está jugón? ¿Quién es bravo? ¿Quién es bravo? ¡Uy, qué falta, árbitro! ¡Sanciona! ¡Toma, moratita! Gol, asistencia y penalti de Van Posten, chicos. Así es el fútbol pepsícola. Tengo 10 de valoración. Y queda un minuto. Debut soñado. ¿Vale? Venimos por aquí. Buena, Van Posten. Está espectacular. Tiene hambre de balón Van Posten, chicos. Está espectacular, ¿eh? Uy, si no llega a cortar. Llego, no llego. Árbitro, pita al final, por favor. ¿Ves? Me ha hecho caso porque está comprado. Siguiente partido amistoso de verano, ¿eh? Es la Copa Pistón del verano. Contra la Real Sociedad, equipo contra el que habíamos sonado. Porque querían ficharnos. Y al final, nada de nada. Se tienen que estar tirando los pelos ahora mismo. A ver la gente qué ha pasado. ¿Trayectoria? Recomendaciones, chicos. Bueno, 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 bueno. Las recomendaciones. El salto que vamos a pegar. Desde el Bayern Leverkusen va a ser espectacular ya, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que les decía de que Leibar iba a ser equipo trampolín? Yo creo que el Leverkusen también va a ser equipo trampolín. Háganme caso. Sé mucho de fútbol. Mi portero favorito de toda la historia es Drogba. Háganme caso. Como un tanque apuntando a un campanario, chicos. De verdad. Y el Newcastle, más perro todavía. ¿Es que puede ganar un Mundial con Holanda? Si puedo ganar una Champions con Morata, ¿por qué no un Mundial con Holanda? Personalidad. ¿Tenemos ya de altruista? 41%. Joder, lo que tarda en subirlo de altruista. La madre que me parió. ¡Ay, chaval! Que somos pareja con Wirtz en el medio. Frimpón. Los que salen exclamación es porque van a jugar desnudos, chicos. Es así. Es nueva actualización de LEA FC24. Mira Morata, tío. Es que parece Ronaldo Nazario, Prime, ¿eh? Objetivo. Que me venga a detener la policía por ir desnudo. Obstáculo. Los palos. Richard Lickout está en el equipo. Joder, tenemos equipazo con Richard Lisson también, tío. Boa, boa, boa. Mira qué arrancada tengo. Mira qué arrancada tengo. Dale. Buena, Darwin. El penal truco. El penal truco. Se lo he enseñado yo a Darwin, chicos. Ah, que lo tiro yo. Chicos, rápido. Chat, ¿por dónde? Derecha arriba. Dicho y hecho. Hermoso. Hermoso. Hermoso, chicos. Enfocados en ser un bandolero. En vez de Van Posten, bandolero. El rey del penal. Van Penaldo. Sí, sí. Que sigan hablando los envidiosos. Que sigan hablando los envidiosos de Van Penaldo. Sigan, sigan. Yo sigo metiendo goles. No creo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Que ha despertado la bestia. Ha despertado la bestia. Ha despertado la bestia, chicos. Y hace un año no nos quería ni tu ex. Que le quiera cualquiera. ¿Hacemos un poquito de fútbol Coca-Cola? Yo creo que es fútbol Coca-Cola. Y la tiro yo. Es que me parto la polla. Soy el dios del Leverkusen. ¡Chicos! Como la enchufe, regalo 10 subs. Nada, chicos. Pues no ha querido este pibe. Mira cómo me muevo de rico. Mira cómo me muevo de rico. ¡Boo! ¡Qué jugo! ¡Oh! No sé ni qué decir. Me excito, chicos. Vale, sigo por aquí. Tengo espacio. Corre la bandita. Perfecta, man. Joder, por fin. Por fin un pibe que corre, tú. Ya ha corrido más este pibe que todos los jugadores de Leibar. Aguantar, aguantar, aguantar. Está empujando la real. Está empujando la real. Hay que aguantar un poquito. Buena recuperación. ¡Buena! Dos recuperaciones seguidas, tío. ¡Peral! ¡Árbitro, algo! ¡Algo, algo! Hay que pitar algo ahí, árbitro, que nos van a marcar ahora. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Pues marear al delantero. Mareamos al delanterito y volvemos otra vez por aquí. Perfecto. ¡Qué buena, Van Posten! Exterior, les hice caso. ¡Boo! ¡Qué bien, chicos! ¡Se ganó con gol de Van Posten en el 8! Simple, sencillo. ¡Uh! Tres puntitos de recompensa. Y más tres objetivos cumplidos. Once inicial. Estamos de locos. A ver, mi pro. Progresión de futbolista. ¿Qué deberíamos de enchufarnos? Optamos por físico y le metemos un poco de resistencia a este pibe. O podemos meter más pases, un poquito de efecto y visión. Es que tiros tenemos ya casi todo enchufado, chicos. Previsión de penaltis y faltas. Si nos enchufamos precisión de penaltis y faltas, yo creo que podemos tirar ya los penaltis y las faltas del Leverkusen. Luego, al final, siendo MC, cotiza mucho que metamos goles de faltas. Enchúfate un porraso. Smoke with every day. 83 de media. ¿Cuánto tenemos ahora? 83. Seguimos igual. Napoli. ¿Lo jugamos o lo simulamos? Hemos ganado dos de dos. Ir al resultado directamente. Tenemos que ganar al Napoli. 2-1. Falló Van Posten penal. Menos mal. Menos mal que habíamos subido. Y gol de Van Posten también. Podríamos haber marcado doblete. Y entiendo que habrá una final o habrá algo, ¿no? O ya termino el torneo de verano. Ganamos el torneo de verano ya. Ya no hay más partidos. ¡El diablo, loco! La gente diciendo que no mente al diablo. No sé por qué. ¡Ay, que empieza la Bundesliga! Y no mire, Pater, Spiris, Espíritu y Santi. Hemos venido a santificar y a reventar la Bayern Liga, chicos. ¿Ven posible ganar una Bayern Liga con el Bayern Leverkusen, el Bayern humilde? Pónganlo en comentarios. ¿Sí o no? Por favor. Espero que voten no. Vale, esto es lo que tengo que conseguir. ¡Uh, que viene también el Manchester United! ¡Que viene el Manchester United también! Siento cosas. Siento cosas. Siento cosas. Siento muchas cosas, chicos. Y todas son buenas. ¡Que me quieren raptar Florentino, chicos! Se cree que soy brasileño y que vengo de una favela. ¡Ay, que me quieren raptar Florentino! El agente se la está sacando, chicos. Tenemos en nuestra órbita al Real Madrid, al Manchester United, al Manchester City y al Newcastle. Aquí, el Newcastle por la puta cara está. ¿Qué tenemos que hacer para ir al Madrid? Para ir al Madrid tenemos que hacer entradas normales. 36 entradas normales. Voy a poner 100.000, por lo menos, ¿no? A la semana. Ciento, ciento veinte, ciento cincuenta, me la pela. 36 entradas normales. 27 goles. Fúmate tú ese porro de los 27 goles. Partidos en once inicial lo vamos a hacer. ¡Goles 34 para ir al City! Pero bueno, chicos. ¿Pero qué es esta locura? El once inicial lo hacemos. Y dos de cabeza. De cabeza también nos lo piden el Newcastle. Seis goles, que eso está más o menos bien, está decente. Y convocatorias. El Newcastle está más o menos decente. ¿Saben por qué está más o menos decente ahora? Porque ya somos jugador más grande. Entonces, como somos jugador más grande, ya los requisitos para firmar bajan mucho. Y el Manchester United quiere 33 goles. Convocatorias que lo vamos a hacer, dos goles de cabeza. Quitamos al Tottenham de equipo objetivo y ponemos otro. Si a mí me gusta ir al Arsenal, por ejemplo, porque yo creo que por nuestro juego el Arsenal sería mucho mejor. El Arsenal mola, ¿eh? De hecho, creo que es un salto, es un salto bueno. Es un salto bueno. Irte de un Leverkusen a un Arsenal es un salto bueno. Y luego del Arsenal ya te vas a un top 3 mundial. Pero mira, es que lo bueno de esto es que yo ahora mismo me puedo retirar en Argentina si me sale del Nardo, ¿sabes? Como equipo objetivo voy a poner al Arsenal. Porque es equipo muy bueno, chicos. Venga, día de partido. Vamos a por ello. Se viene debut en la Bayern Liga. Malen tiene cara de expresidiario, la verdad. Está con la correccional, Malen. Y luego Wirtzel Palos, que es prácticamente Xavi Iniesta. Aravena, Ta, Stones, Guardiol y Samba en la portería. Mi portero. A la conquista de la Bayern Liga y la de tu corazón. Sería una pasada. Sería increíble ganar la Bayern Liga nada más llegar a nuestra primera temporada, ¿eh? Sería un hito histórico. Por eso no lo vamos a hacer. ¿Qué hace este payaso? ¡Boo! Estoy en mi prime, chicos. Esto es prime de Van Posten, yo creo, ¿eh? Y a este tío se lo voy a explicar bien explicado. No, no se lo voy a explicar. Llegas Darwin, esa es. Y ya la meto yo aquí. Buenísimo. ¡Uy, qué efecto la pelota, ¿no? Vale, dejamos correr la pelotita. Damos otra vez a la banda. Estamos repartiendo bastante juego, ¿eh? Para la gente que dice que somos luego egoístas, que no sé qué, que la mamen. Que la mamen porque estamos repartiendo más juego que Xavi Iniesta. Mira qué efectito. ¡Buah, chaval! Qué bien va el pase, tío. Y ahora míralo, Beckham. Joder, es que me estoy viendo el documental de Beckham de Netflix, tío. Y es que voy a ser Beckham, literal. Mira, otra vez. ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¿Por qué soy tan bueno? Fútbol champán. Fútbol Coca-Cola. Fútbol prohibido. Jugamos muy ricos. Siempre confío en este pibe, tío. Siempre confío en este pibe. Sé que mucha gente no ha confiado en él. Sé que mucha gente ha dicho qué carrera más aburrida, qué malos Van Posten. A pelarla. Y espérate, como juguemos a Champions este año me da algo, ¿eh? Valde al Newcastle. Hostia, estará haciendo tremendo equipar del Newcastle y no nos da más cuenta. Bien. Bien. Y asistencia. Y asistencia. Y asistencia. Y asistencia. Voy a hacer pichichi Álvaro Morata. Se lo juro. Simplemanship. Fútbol champán. Qué rica la asistencia, ¿eh? Morata. Te voy a sacar pichichi, muchacho. Te voy a sacar pichichi. Literalmente, el Barça de Pep Fraudiola. ¿Puedo pedir cambio? Voy a pedir cambio. Voy a pedir cambio, chicos. Juegate tres minutitos. Anda, crack. Se viene Prime de este equipo y de Van Posten. Gente, novedades de la gente. Cuidado, ¿eh? Actualmente estamos cumpliendo todo para renovar contrato, ¿eh? Leverkusen nos quieren. En el Leverkusen nos quieren. A mí me gusta la hija de Pep Fraudiola. Pero no se lo digas a nadie. Era secreto, perdón. Contra el Gladbach. ¿Partido complicado? Yo creo que no. Hostia, cortó bien el perro del defensa, ¿eh? Buena, buena, buena. Bien aguantada, bien aguantada. ¡Morata! Ay, Morata, no, por favor. No empieces ya con la mufa, Morata. No era fuera de juego, ¿eh? No era fuera de juego ni de coña. ¡Vete a tomar por culo! ¡Por esta bota! Se están cargando el fútbol, chicos. ¡Ay, qué pase más bueno, Wills! ¡Vaya parada de... Es que siempre contra Joan Luigi Buffon, chicos. No hay un portero que no se haya visto todos los vídeos de Joan Luigi Buffon y de Casillas. Otra intercepción más. Otra más. ¡Espaldilla de Van Posten! No me la creo. Cuidado. ¡Se viene el fútbol champán! ¡Buf! ¡Cómo metió el calvo la cabeza hasta ahí! ¡Toma, Darwin! ¡Sí! ¡Y de cabeza! ¡Buf, chaval! Pidan un deseo. Van Posten ha metido de cabeza. ¡Qué bien me adelanto al defensa! Ha sido increíble. 10 de 10. Para mí, ahora mismo, el gol más importante de mi carrera, ahora mismo, es el primero o el segundo de cabeza que marco en toda la vida. Por fin. ¡Por fin! Un pasito más cerca de un grande. ¡Qué victoria más importante, chicos! ¡Comienza la leyenda de Van Posten en la Bundesliga! ¡Eh, golazo, tío! Ha sido golazo. Lo estábamos mereciendo, lo estábamos peleando muchísimo. Último día de mercado. Bueno, no van a venir a por nosotros, ¿no? Toda con el nombre de Incapié. O sea, Incapié no está en el Leverkusen, ¿eh? La han vendido o algo. El Palos es el nuevo héroe. Por fin, prensa de calidad. ¡Se nos fue Richarlison! Que se vaya. Yo aquí. Contra el Stuttgart Little, chicos. Muy buena película, si no la habéis visto, la de Stuttgart Little. Va de una rata que quiere ser futbolista y la adoptan. Creo que es Sappeli. ¡Victoria, victoria, 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 victoria! No conozco otra cosa. ¡Qué centrito! ¡Buah, qué golazo, chaval! ¡Qué centrito travieso! Morata con la 9, por fin. ¡Samu Galicia tuvo nietos! Próximamente en sus pantallas lo descubriremos. Van Posten igual familia Galicia. Al final entiendan que la familia Galicia ya tiene un nombre en el fútbol. Van Posten está haciendo su propia historia, chicos. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Que casi meto otro de cabeza. Buena entradita. Otra entradita más para los objetivos que me piden. Mira, mira, mira cómo lo veo. ¡Uf! Duro, pa. Durísimo. ¡Eh! ¡Ay, qué buena era! ¡Toma! ¡Claro! Fútbol champán. ¡No, no me fallas eso, coño! ¡Por favor! ¡Eh! Si eres justo, amarilla. Pero si eres de los míos, roja. Y si eres bobo, no sacas ninguna. El árbitro ha decidido. Me voy a fumar una desde fuera a ver qué tal. Buenísimo. Buenísimo, Van Posten. Atrae gente y luego la sueltas rápido. Eso es lo que hay que hacer. ¡Buf! ¡Buf! ¡Ay, señor! Si me la llegas a dar bien y meto de cabeza, ya estaba todo hecho. ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! Somos muy buenos, ¿eh? Estamos muy bien en la Bayern Liga. Muy cómodos. Muy a gustos. El equipo funciona. Pasecito. Traviesísimo. Amorata. La madre que me parió, chaval. La madre que me parió. Soy David Beckham. Pero guapo. ¿Cómo nos movemos ya, chicos? Nos movemos mejor que tu ex. ¡Victoria brutal! Vale, ¿esto qué es? Amistosos internacionales. Nos vamos a fumar los amistosos, ¿no? O lo jugamos, tío. Esto lo voy a pasar. Dos, tres. Van Posten. Van Posten. Joder, ¿cómo estamos, no? Actividad de rendimiento de alto nivel. Rendimiento de alto nivel. Es que estamos impresionantes. Impresionantes. Y esto es rebelde y currante, así que no lo voy a hacer. Ah, trabajar con un artista infantil. ¿Puedo comprar? No tengo ninguna compra todavía. Voy a invertir dinero, tío. Tengo mucho dinero parado, la verdad. Me lo voy a... Todo a esto. Todo mi dinero aquí. A ver cuánto sacamos. Contra Suecia igual. Ya no está Zlatan. Suecia me da igual. 1-0. Goldoban Posten. Hostia. Los dos partidos con Holanda los hemos ganado por nosotros, ¿eh? ¡Ay, que jugamos Champions, chicos! Grupo H. Milan, Leverkusen, Salzburgo, Dinamo de Kiev. Para mí, el grupo de la muerte. Grupo G. Manchester City, Atlético de Madrid, Braga, Esparta de Braga. Bayern de Múnich, Spursito. Olympique de Marsella y los Rangers. Arsenal, Betis, Wolfsburgo, Celtic. Liverpool, Inter de Milan, Mónaco. Hatsuk, Split. PSG, Roma, Benfica, Anderlecht. Real Madrid, Borussia, Feyenoord, Basilea, entiendo. O no sé cuál es este. FECSB. Barcelona, Juve, Fenerbahce y Let's Poznan. Grupo de la muerte es nuestro. El Milan es el único que da pelea. Y nosotros. El debut de Van Posten en la Champions League, chicos. Este jugador ya juega en las mejores competiciones del mundo. Esto va a ser partidazo. Que hemos vendido a Richardson para traer a Chiro Immobile. Ay, Dios mío. Que Chiro Immobile es inmóvil, literal. Menudo tronco hemos fichado. Ahí tenemos a Leao también. Debut en Champions League. Recen lo que sepan. Hoy comienza una era nueva. Guapísima también esta camiseta del Leverkusen. Vaya masterclass voy a dar en Champions League, chicos. ¡Qué bien, Van Posten! Vale, 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 qué listos hemos sido. Sabíamos que iba a rebotar. A jugar, a jugar, chicos. Toma, Immobile. Esa es. Se mueve, Immobile. ¡Qué buena! ¡Oh! Siempre tiene que dar en alguien, de verdad. No puede ir un disparo a puerta de forma natural. Como enchufe esta, soy el mejor jugador de la historia del fútbol, chicos. Y me va a comer la pinga todo aquel que no piense lo mismo. ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué parada! Se lo dije. Portero que juega contra Van Posten. Portero que se ha visto todos los tutoriales de Joan Ligi Buffon. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible este suceso? Ha sonado el palo, eh. Ha sonado bien duro. CR7-2008. Lo intentamos, chicos. No hay manera. ¡Eh! ¡Ay, que me ha lesionado! Lo voy a reventar. Lo voy a matar. ¡Uy, uy, 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 uy! Como me haya lesionado de gravedad, chicos. A ver si se pasa. Es el hombro, eh. Parece que es el hombro. Corre, Morata, coño. Corre un poquito, coño. Estoy yo corriendo con el hombro reventado. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se me pasó la lesión, chicos. ¡No! Van Posten. Ahí estaba el segundo gol de cabeza para fichar por el City, Real Madrid y United, chicos. ¡Hola! Me quieren lesionar. Mira, me han vuelto a lesionar otra vez. Me han vuelto a lesionar otra vez, tío. Me quieren lesionar el Milan, chicos. Soy su objetivo número uno ahora mismo. ¡Qué injusto es el fútbol! ¡Qué injusto es el fútbol! ¡Qué mierda de deporte, tío! Me han matado. Me han matado. Mira cómo estoy. ¡Ay, ay! Me duele. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí! ¡A morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡De cabeza! Este es mi chico. Este es mi chico. Me lo intentan matar por todos lados. Nadie confía en él. El chas le putea. Y aquí está el pibe sacando pecho y haciéndose una carrera, chicos. Igual no es el mejor jugador del mundo. Igual no es tampoco el mejor jugador de la historia. Pero es el jugador que se está abriendo paso tras esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. No viene a ser el mejor. Viene a ser su mejor versión. Que eso ya es suficiente, chicos. Si no puedes ser el mejor del mundo, tienes que ser tu mejor versión. Lo logramos. De cabecita a Chan, como Papi Gaby. ¡Qué pase! ¡Qué pase, niños! ¡Qué superioridad os he creado ahí en banda! Aprovechenla. ¡Ay, Darwin, perro! Tengo lo mejor de un MCO y de un MCD, tíos. Debutamos en Champions con gol y empatando contra el Milan. No está nada mal para un pibe que se está forjando su carrera a base de esfuerzo. Van post en espabila, coño. Que se está riendo de ti el chat. Luego vemos resultados. Cuando juguemos otro par de partidos más, vemos resultados. Tres puntos de habilidad más. Otros tres puntos de habilidad. Otros tres puntos de habilidad. Otra precisión de falta y penaltis, tío. De penaltis... De precisión de falta, 99. Un poquito más de fuerza, tíos. Casi nos lesionan dos veces. Me voy a meter un poquito más de esfuerzo. Un poquito de gimnasio. El Borussia. Equipo por el que estuvimos cerca de fichar. Vamos a jugarlo en momentos destacados. A ver qué tal. Este centro hay que ponerlo de forma quirúrgica, chicos. En el Eibar no me los remataban. Aquí. Aquí tampoco. Por favor, por favor, por favor, por favor. No es mala, ¿eh? ¡Qué pase de mierda, tíos! Empatamos a dos. Así es el fútbol, mierda. Un momento destacado contra el Palos. Vamos a ver qué tal ahora. Palosburgo, Copa de Alemania. ¡Qué buen pase! Pero aprovechalo, coño. Vamos 3-3 en el minuto 79. Los momentos destacados son increíbles. ¿Quién la quiere? ¿Quién es bravo? ¿Quién es bravo? ¡Ay, qué... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué centro, por favor! ¡Dale, Pa! ¡Te dejé solo! ¡Sí! 3-4 en el 80. ¡Y asistencia! 3-4 en el 87. Tenemos que parar esto, ¿no? Entiendo que tenemos que parar esto. Parado. 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 Simple, sencillo. Ya está, no pasa nada. Se ha parado. Se ha parado la contra. Se ha parado la contra. Y ahora despejamos de cabeza y listo. Una buena tarjeta amarilla, ¿ves? Ya está. 3-5. Buena tarjeta amarilla. Y asistencia del Palos. Una de esas al año. No lesiona a nadie y hace daño. Vale, me ha salido esto, que es disponible en 11 días. Que es la fiesta benéfica de Halloween. Y de agente, ¿quieres que hablemos sobre clubes en ascenso? Tengo en mente un par de los que no cabe duda que te valorarán mucho. Hablamos. Se viene el Aston Villa también, chicos. ¡Ay! Lo tenemos muy cerca el City. Pero el Real Madrid se complica, ¿eh? El Madrid tienta mucho, chicos. Pero es que ya hemos estado en la liga. ¿Qué hacemos? Le damos a ir al resultado porque vamos a por el de la Champions. 3-1. Darwin. 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 Darwin, joder, Darwin, ¿cómo está? A ver, yo creo que Van Posten en el Arsenal estaría muy guapo, ¿eh? Segundo partido de Champions contra el Salzburgo. Equipo de sexo de delantero. ¡Ay, señor! Vi el tercer gol de la temporada de cabeza. ¿Y por qué me acaban de hacer gol en contra? Me lo pueden explicar. Yo tampoco lo entiendo. Podrían haber metido algún modo de historia o algo también aquí, ¿eh? Vale, pues ya está. Si me dejan. El portero de siempre, tíos. El portero de siempre. Es buenísima. ¿Quién es bravo? ¿Quién es bravo? Darwin. Muchacho. ¡Muchacho Darwin! ¡Muchacho Darwin! ¡Asistencia! ¡Penal! ¡Penal! Porque como vais así a tapar todos los disparos que hago desde fuera del área, pues pasa esto. ¡Ay, me cago en la madre que me parió! La di muy mal. Perdónenme. Fallo mío. Me cargué. Me cargué la oportunidad de remontar, chicos. ¡Qué buena era! Nos está costando mucho este partido, tíos. Nos ha costado mucho este partido. Otro empate. De momento no hemos ganado en Champions, ¿eh? Vamos cuartos. No vamos tan mal, ¿eh? Contra el Sampaoli. Momento destacado rápido. A ver qué tal. ¡Ah! Increíble momento destacado. 10 de 10. Me han flipado, Ea, de verdad. Le pongo un 5 estrellas. Excelente servicio. Tan destacado. Es que como no ha habido, a tomar por culo. No he jugado nada. Pendejo no dura nada. En vez de momento destacado, debería llamarse. Quiero que haya Champions. Vamos a ver. Calendario. ¡Uh! Se viene Borussia. Se viene Borussia. Se viene Salke. El Werder Bremen. Y la vuelta de momento de todo esto. ¡Ay, chicos! Que vamos muy mal en la Champions, ¿eh? Tenemos que ganar este sí o sí. Si ganamos este, nos podríamos poner segundos. Porque entiendo que el Salzburgo y el Milan se miden. Si ganamos este, segundos. A por ello. Receptar el balón. Recuperar el balón. O valoración de partido de 10. Cuatro intercepciones. Son muchísimas, tío. No sé si lo lograremos. Tiene que hacer lo propio en la Champions. Competición fetiche de Europa. Buen desmarque, Van Posten. Corre mucho el lateral este. Pero nosotros somos más malos. ¡Riquísimo Van Posten! ¡Riquísimo Van Posten! ¡La croquetita! ¡La croquetita y asistencia! Masterclass de Van Posten. Se la marcó Darwin, chicos. ¡Imparable! ¡De cabeza! ¡Eso es de cabeza, eh! ¡No me jodáis! ¡Es de cabeza! ¡Van Posten! Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Eso es de cabeza, no me jodáis, eh. Modo bandolero activado. Tremenda parada se hace este perro. ¡Ah, no! Que se ha metido en propia. Que se ha metido en propia. Que se ha metido en propia este subnormal. Soy un desgraciado. En propia. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgracia llevamos! ¡Menuda mufa, de verdad! ¡Qué entrada más buena! ¡Arbitro, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no es nada! ¡Pero que no es nada! ¡Me mamé! ¡Me mamé! ¡1-2! Por lo menos hemos ganado. Se viene charlita de Xavi Alonso, eh. Xavi Alonso me lo va a explicar bien explicado. Arbitro comprado. No puedo decir otra cosa. Agente, a ver, ¿qué ha pasado? Tío, del City tenemos todo. Ya tenemos los dos goles de cabeza, eh. Tenemos tres goles de cabeza, de hecho. Faltan si metemos, si metemos 13 goles más en todo lo que va de temporada. Pero ojalá venga, ojalá venga el Arsenal, tío. De momento no tengo todo hecho para Arsenal, eh. Lo tenemos todo hecho para Arsenal, de momento. Tengo alguna otra notificación, la acumulación de tarjetas. 83 de media con 21 años, tiene potencial para destacar todavía. Deberíamos de tener más media. Es que se viene el Friburgo. Y después del Friburgo se viene ya lo gordo. Porque se viene el Borussia Dortmund. Y la vuelta de la fase de grupos de la Champions. Que de momento estamos clasificados, somos segundos. Y espérate, porque nada, se viene enero. No queda nada para enero. Y en enero igual nos llega una oferta mareante del Arsenal o de algún equipo. Igual no duramos en el Leverkusen ni media temporada, eh. Habrá que decirlo con todos en el chat. Por eso es muy importante que me hagas al chat también. Les quiero. Adiós. Chao, chao. Chao.